qué pasó papis hoy tenemos hasta luego este vídeo lo estoy haciendo como un vídeo urgente de verdad cero planeado acabo de ver las imágenes y pues me quiero comprar una webcam para que puedan ver verme con con mi emoción y mi excitación después de ver estas noticias porque como pueden ver en el título y si mafia nos acaba de filtrar las primeras imágenes por fin después de años de los yeezy 350 v3 alien que así se llama el colorway vienen en un color grisecito con los patrones de color gris un poco más oscuro que si parecen patrones de alguien y las diferencias con los 350 v2 no se pueden notar mucho porque en esta ocasión canny está usando los tenis que eso demuestra que es una estrategia totalmente planeada de adidas y yeezy para mostrarnos el par ahorita pero bueno no podemos verlo muy bien porque las imágenes están un poco lejos se ven un poco borrosas y pues me gustaría ver imágenes más detalladas me gustaría me gustaría ver imágenes más de cerca para ver las diferencias y cómo son estos 350 v3 porque de verdad me da muchísima curiosidad por lo que yo puedo notar se ve un poco diferente en la parte del tobillo se ve como un poco más justo al tobillo también se ve un poco diferente la forma del tenis no podría decir qué es lo que se ve diferente pero se ven un poco diferentes la forma la silueta y además en la media suela también tienen unos cambios creo que en la media suela se ve un poco diferente en la parte en la parte de en medio pero tendríamos que ver unas imágenes más detalladas porque así no puedo de verdad no puedo saberlo pero qué sorpresa de verdad qué sorpresa porque yo pensé que este año no íbamos a ver los 350 v3 pero pues al parecer sí entonces esperemos les había dicho en mi vídeo anterior que iban a salir bueno que van a salir estos yeezy 500 bone white para el mes de agosto eso sigue en pie pero al parecer el detalle que más me gustaba del tenis lamentablemente ya no lo van a tener que es la suela de color goma a mí me hubiese gustado que les hubiesen dejado esta suela de color goma pero pues ya está confirmado que no van a venir con esta suela de color goma van a venir de unas con una suela de color crema de color como off-white un color clarito que a mí no me gusta tanto porque hace que se parezcan mucho los blush obviamente si son diferentes en persona seguramente se van a ver muy diferentes pero pero no sé siento que es un poco más de lo mismo entonces por esa razón me emocionan estos yeezy 500 que vimos hace pocos días que son los yeezy 500 soft vision que vienen en un color rosadito con la suela de color goma eso es un par que yo quiero para mí personalmente porque están muy bonitos y es uno de los mejores colorways que he visto al parecer están planeados para salir en octubre y de verdad uno de los que más me emocionan de los yeezy 500 que van a salir este año porque los bon white y los stone que son los siguientes que voy a hablar los hablé en el vídeo anterior también pues se parecen mucho los salt y los bon white a los blush entonces estos soft vision me gustan muchísimo esperemoslo para el mes de octubre y tenemos dos yeezys 350 v2 para el mes de septiembre que también son noticias nuevas no puede ser o sea no puede ser que yo haga un vídeo y a los seis días ya están todo este bucaque de noticias mierda de rumores y de próximos lanzamientos son estos dos pares que la verdad hay que darles una oportunidad porque yo siento que las personas ya están un poco cansados de los yeezy 350 v2 con el patrón de los starick pero estos son un poco diferentes tienen cambios significativos porque están estos yeezy 350 v2 citrin que vienen en diferentes colores según el área del tenis en la parte superior en la parte de la media suela en la suela vienen con colores distintos entonces yo creo que en persona se van a ver muy bonitos también quiero recordarles que todas las imágenes de yeezy mafia y todos estos rumores y noticias de próximos lanzamientos pueden cambiar en cualquier momento y además lo hemos visto con las imágenes de yeezy mafia los mockups que nos muestran por ejemplo las imágenes de los geodis o las imágenes de los yeezy 700 v2 tepra habíamos visto unas imágenes primero y después el producto final y el par que terminamos viendo el día de lanzamiento fue totalmente diferente entonces esperemos que estos yeezy 500 soft vision se parezcan a las imágenes y pues también esperemos que estos citrin se parezcan a las imágenes porque si es así va a ser un paro muy bonito luego para septiembre también tenemos el lanzamiento de los yeezy 350 v2 cloud white que vienen en un color azulito bastante bonito un azulito muy muy claro y además tienen otro detalle diferente comparado con los citrin no sé si el citrin y los cloud white sean diferentes en cuanto al patrón pero las imágenes que he visto de los cloud white es que vienen en algunas áreas del tenis con el patrón de los static y en algunas áreas no entonces también eso es otro cambio que va a ser bastante diferente comparado con otros 350 v2 y yo creo que en persona también se va a ver bastante bonito entonces en resumen vamos a tener unos yeezy 350 v3 para este año al parecer cuatro yeezy 500 para este año el último color white si es un signo de interrogación porque no sabemos cuál es vamos a tener dos yeezy 350 v2 para septiembre esperemos que los yeezy basketball que les había dicho que iban a salir en septiembre no los atrasen y si termine saliendo este año por todas las noticias que hemos estado viendo y además el restock de los yeezy 700 wayrunner entonces noticias súper emocionantes sorpresivas y la verdad me excitan muchísimo me excitan me excitan hay que decirlo así entonces pues espero comprarme la webcam pronto para que puedan ver mi carita en estos vídeos y pues síganme en mi cuenta de instagram que siempre estoy subiendo actualizaciones de los próximos lanzamientos de yeezy y pues denle like al vídeo si les ajustó suscríbase si quieren seguir viendo contenido como éste la review de los nike daybreak undercover se viene muy pronto ya lo grabé sólo me falta editarlo entonces esperen la review para el día de mañana o pasado mañana y pues nos vemos hasta la próxima bye